Ya sea para colaborar o para reportar un caso de ayuda, la página electrónica www.juntoscr.org cuenta con formularios para ayuda de quienes menos tienen. Un total de 120 puntos de recaudación se ponen a disposición de los interesados, mientras que la ayuda llegará hasta la puerta de la casa de quien así lo necesite. Los datos que se piden son muy sencillos, nombre de la persona, teléfono, dirección, nos expliquen un poquito el caso porque todos tienen diferentes necesidades. Nos hemos topado personas que nos dicen, yo me quedé sin trabajo, ¿cómo puedo comprar un medicamento? No tengo cómo, entonces hay médicos que nos han ayudado con muestras y demás. Entonces es la manera en que podemos ayudar a los demás. La plataforma Juntos requiere del apoyo de usted para llevar alimentos y medicina, a quienes hoy las circunstancias les impide comprarlos. En el formulario principal de ayuda hay una lista de productos, usted puede elegir cuáles quiere ganar. Evidentemente si quiere donar más no hay ningún problema, pero es como una lista básica para poder armar diarios. El proyecto es además apoyado por la empresa privada y no es una iniciativa politizada. El exitoso programa será replicado en países como México, Guatemala y Colombia, donde el COVID tiene cara de necesidad entre las familias más vulnerables.